¿Por qué nos debemos emocionar? Porque ya dejó de ser tan difícil prototipar una aplicación en WebVR a ser tan demasiado sencillo como lo siguiente Un hola mundo está basado en solamente dos etiquetas perdón, una etiqueta que es la decena donde va a contener toda nuestra aplicación de AFRAME y todos los elementos de AFRAME Ya no tenemos que secuenciar comandos simplemente pasos de construcción que viene siendo con HTML HTML personalizados básicamente que cualquiera lo puede entender fácilmente una línea de identificadores que a partir de la escena tú puedes empezar a manejar el canvas la cámara, el procesador de luces el control, los bucles de render puedes poner polyfill de web VR VR effect cualquier cosa que tú quieras que podría ser de esta forma tenemos elementos como una caja un dodecaedro, un cilindro un icosaedro, el plano y nuestro cielo eso podría ser nuestro primer hola mundo que ahorita les voy a enseñar cómo se ve generado en HTML para poder usar las bondades de AFRAME podemos usar cualquier herramienta para poder escribir la web en este caso podemos usar Timbal que es una herramienta online que es de Mozilla también podemos usar también nuestro local y usar nuestro editor de texto favorito o podemos usar también herramientas como CodePen donde también se va a ver nuestros ejemplos o nuestros proyectos o prototipos que vayamos a hacer en este caso yo voy a usar Timbal que es una herramienta de Mozilla para crear o prototipar la web en la web bueno entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio que teníamos en las diapositivas tenemos los elementos que pues está nuestro cubo un dodecaedro un icosaedro nuestro plano que es el que se está manteniendo como base de nuestra aplicación de los elementos y un plano que eso también lo puedo cambiar entonces vamos a hablar un poco sobre los elementos tenemos una posición todos tienen una posición si se dan cuenta que es una propiedad de cada uno de los elementos no todos lo tienen podemos ver que este está basado si lo movemos se empieza a mover podemos ver que podemos poner cero que es donde inicia como la parte de X, Y y Z que podemos ver en esta parte de acá de posición donde está aquí está y nos dice nuestro ejemplo de las identidades que es una que está evaluado en X, Y y Z que ambos son pues en el plano tú puedes ver que está que se divide si bueno si has visto o has trabajado en 3D tú lo puedes ver las coordenadas entonces aquí básicamente nos empieza a hacer nuestro X luego nuestro menos 1 que ya empieza a acomodarse como nosotros queramos igual la parte de la Y que podemos moverlo como nosotros queramos esto lo podemos poner como 1, 2, 3 y se va haciendo hacia arriba o podemos ponerlo menos 1 menos 2 y se va haciendo hacia abajo y nuestra Z que también es la posición de cómo está basado en nuestro ejemplo podemos hacer menos 2 3 4 5 se puede ir hacia atrás o hacia adelante en este caso no lo vas a ver porque está muy adelante entonces menos 1 ya lo vemos ahí y en 0 no lo vemos ok vamos a dejarlo otra vez donde está podemos también añadirle color a nuestros elementos cambiarle lo que queramos ponerle material si queremos podemos ver cómo están nuestros primitivos nuestras etiquetas primitivas podemos agarrarle una imagen para textura que es la forma en cómo podemos nosotros en el manejo de los assets que es la forma como por default que nos dice A-Friend que lo hagamos para añadirle a los elementos podemos añadirlos directamente como aquí se puede indicar que no es lo recomendado pero es lo más fácil para los desarrolladores web y aquí tenemos una serie de atributos para esa etiqueta los materiales si hay el tamaño si hay una escala si se puede repetir esto dependiendo de cómo tú vayas haciendo las funciones junto a otros a otros elementos o dependiendo de lo que haga el usuario tú puedes ir colocando lo que tú quieras si pónganse si yo toco el licosaedro si lo toco con el cursor tal vez mi cubo se haga más grande o cambio de textura no sé eso ya depende de ustedes y su creatividad entonces si se dan cuenta tenemos la escena inicializada y aquí nuestra escena donde está cerrando y todos nuestros elementos en esta parte si nosotros queremos colocar algo fuera de nuestra escena esta no se va no 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 se va a representar como ven no se representó no hizo nada es más vamos a modificar aquí para que se vea no nada no va a ser nada es más si lo coloco lo enviar acá el color no va a aparecer ¿por qué? porque es lo que nos indica donde están es como delimitar todo nuestro nuestro espectro de trabajo como si fuera un canvas fuera del mismo canvas no puedes dibujar ok entonces volvemos a la presentación para continuar con la con el webinar bueno acabamos de ver nuestras primitivas para 3D básicas de Airframe nosotros podemos leer básicamente HTML que es de los recursos más accesibles en informática encapsular todo en HTML para que podamos trabajar de forma sencilla sin estados sin variables y podemos generar como lo vimos un ejemplo súper rapidísimo ustedes lo pueden copiar pegarlo en Timbal en sus proyectos y listos pueden generar rápidamente su ejemplo pero va más allá de solamente usar HTML funciona con todo funciona con todo aquello que básicamente sea compatible con con bibliotecas o frameworks existentes basados para HTML que son básicamente librerías JavaScript la mayoría hay una buena razón en el por qué se usó HTML para la parte intermedia entre WebGL y 3GS y pues todas las herramientas están basadas en la noción de HTML para que puedan funcionar de manera sencilla y es Efren es una herramienta muy accesible muy extendible que pueda funcionar con 3GS que básicamente es como de lo que está basado todo esto de Efren bueno pero va más allá ese manejo de las entidades en Efren si no queremos o queremos hacer nuestros elementos o componentes ya más personalizados y no de las primitivas que tenemos un componente pues es una entidad en Efren que es un entity es popular por qué porque ya está basado y usado en Unity para crear sus escenas para crear sus videojuegos ya está basado en componentes todos los componentes de la escena son entidades básicamente que vacían objetos inherentes a ellos conectar componentes para juntar aspectos comportamientos y funcionalidad uno trabaja con otro si lo juntamos 2D 2D basado en web para cada elemento ya es fijado o 3D o VR es diferente los elementos de tipos infinitos complejidades necesitan una forma fácil de trabajar y de construir dependiendo del objeto ¿cómo comienza una entity? básicamente con una con un tag que es a entity y es como nosotros podemos iniciar una entidad pues por sí mismo básicamente no representa nada no tiene una apariencia ni un comportamiento ni una funcionalidad es como un elemento en blanco que puedes tú pintar ahí cualquier cosa puedes conectar componentes y añadir ya ahí apariencia comportamiento funcionalidad lo que tú quieras la sintaxis similar a lo de los estilos para generar tus propiedades nombre de los componentes como atributos HTML o propiedades y valores de los componentes como valor atributo de HTML de manera sencilla no tienes que generar más cosas como lo vemos en la parte 2 nosotros vemos ahí la parte de nuestro atributo de geometría que es una primitiva para crear una esfera con radio de 1.5 nosotros le podemos dar un material que es el color mismo de la entidad podemos empezar a hacer una textura para que diga de qué tipo es o sea nosotros decir ah pues vas a agregarle la textura a algo esférico y que ello lo mapee y ponerle una posición rotación escala ya esto viene siendo para la parte de la animación y una propiedad que es rotación bueno le puedes agregar mil cosas más si lo encadenas o lo concadenas a la entidad la misma comunidad está llena de toneladas de componentes hay unos que no están dentro de A-Friend o sea como literal por default pero la misma comunidad ha empezado a agregar nuevas componentes nuevos funcionalidades para los componentes y esto básicamente es un acceso completo a 3GS y a las APIs web las básicas y estandarizadas pues es la posición rotación el control para las manos el mismo control de las entidades escalas luces material cursor esos son los estándares pero podemos tener y tenemos todos estos conexión con Firebase la parte del mouse cursor del mouse la parte para dibujar el collider la parte de geometría como tal la interpolación la parte de 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 la sombra bueno mil cosas más que ya están creadas por la misma comunidad puedes ya tener físicas puedes tener movimientos de saltos sistemas de partículas visualizaciones de audio océanos bueno ya tienes tú tantos componentes como si fuera una marketplace de las mismas y tú decís ya pues no necesito crearlo necesito nada más integrar o instalarlo dentro de mi de mi de mi proyecto que tengo nosotros en AFRAM tenemos un registro de una colección curada de componentes de AFRAM como podemos dar tenemos distintas cosas ya hechas por las mismas por la misma comunidad que pueden ser usados por ustedes las personas pueden navegar y buscar componentes e instalarlos cuando ustedes quieran o ustedes pueden enviar sus propios componentes para que sean registradas en este en este conjunto de componentes para que las demás personas o usuarios puedan agregar a sus trabajos aquí podemos ver la parte de cómo se está generando una identidad para la parte de control de manos que ya está generado ya tú no tienes que que realizarlo sino es solamente implementar la misma bueno no solamente es generar código también está un inspector visual de cómo está construida toda tu aplicación en cuanto al entorno que tienes y se nos sea más fácil manejar la cámara o ver desde dónde apunta lo que estamos haciendo dónde está colocado nuestro plano si se ven ahí está la rejilla donde tú puedes indicar desde dónde nace desde dónde está dividido x, y, z y cómo se están presentando las luces nuestra escena y demás ahorita vamos a ver un ejemplo del mismo con otra implementación y, 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 Gracias.